Mi amado Mi amado Viene en las nubes Viene a buscarle Viene a buscarlo Ven, oh ven Oh ven mi amado Que te estoy esperando Ven, oh ven Oh ven Oh ven Jesús Quiero estar contigo Las trompetas Están por sonar Los ángeles Listos están El rey ya viene Por su santa novia Las señales ya están El tiempo cerca está Ven, oh ven Oh ven Oh ven mi amado Que te estoy esperando Ven, oh ven Oh ven Jesús Quiero estar contigo Señor Oh que gran esperanza Tenemos En Cristo Él secará Toda lágrima De nuestros ojos No habrá No habrá más muerte No habrá más dolor No habrá más dolor Él cambiará todo Cuando Él venga otra vez Ven, oh ven Ven, oh ven Oh ven Oh ven Jesús Que te estoy esperando Ven, oh ven Oh ven mi amado Quiero darte un abrazo Oh ven Jesús Quiero estar contigo Contigo